Soy Maneli González y durante 28 años de mi vida fui una hija de la re chingada. Sí, lo acepto, pero ¿qué pasa cuando un día te despiertas y te das cuenta que si sigues por ese mismo camino, vas a terminar derechito en el infierno? ¿Y quién carajo se quiere ir al infierno? Lo primero que se me vino a la cabeza es aquel dicho, haz el bien sin mirar a quién. Que sumado con mi filosofía de las perras con las perras y las pendejas con las pendejas, me hicieron querer cambiar el mundo una historia a la vez. Así nació la Madrina Mágica y con la ayuda de los especialistas más top, haré realidad los sueños de todos aquellos que necesiten un empujón para ser las perras empoderadas que el mundo necesita. En el capítulo anterior de la Madrina Mágica. Es algo que yo sufro silenciosamente. Con el tema de mis senos que han afectado mi espalda, con comentarios de gente en la industria que tú sabes que yo trabajo en la industria. Oye, ya, a la verga. Opérate. ¡Directito para aborto! ¡Aparta ajena! ¡Aparta ajena! ¡No, no me vas a poder cargar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué fue! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Ahora que estoy viendo todas las marcas, me doy cuenta que esta misión es mucho más grande de lo que pensábamos. Mis respetos, la neta, para los huevos de G y Javier, rifado. Bienvenida al quirófano. ¡Santo niño de Atocha! El momento de la verdad. Soy bien, perra. La disco matamos cada que llegamos. Ejercito de perra. Y aquí ninguna suerte me da. Maneli, tu madrina y madrita. A lo que nos truje, chencha. Como pueden ver, mi general se está preparando para esta gran batalla. Pajaritos a por todo. ¿Qué? ¿Duró 15 horas? Ah, no. Son las 3 de la tarde. Primer implante. Eso, mi doc. Vamos muy bien. Al mil por mil. Ay, no. ¿Pisturí? No, como bien dice mi mamá. Más ayuda el que no estorba. Así que, chao, chao. Cartagena, mi amor. Ahí te voy. No, 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 no. Qué bárbaro. Qué bruto. Qué paisajes. Mi Cartagena tan pintoresca. Cuánta historia. No, qué gente. Esto sí es diversión pura, pajaritos. Mira nada más que atardecer. Bueno, Nico no se queda pendejo. Ay, el tiempo pasa volando. ¿Cómo irá allí? Oh, my God. ¿Ya empezó la lipo? ¿Y la otra chichi? Pues, ¿de qué me perdí? Y si ustedes creen que esto es porquería, ah, ah, aquí nada se desperdicia. Al ratito les cuento para qué. ¡Bendito! Ahí está el otro implante. Ya me había asustado. Lo que están haciendo, pajaritos, es una reconstrucción mamaria por el pezón, porque G... Ay, no, está muy complicado. Mejor suéltame el resumen, Cassiano. Se le quita grasa de donde se puede. Literal un 360. Y toda esa grasa, mi amor, va directito a las nalgas de bomba nuclear. Obvio, con sus respectivas pechugas. Y, señoras y señores, se logró eliminar el maldito brazo de Salero. Eso sí, después del festín, quedó un desmadre, pero eso es arena de otro costal, no es mi pedo. Mierda, perdimos un camarógrafo. Uf, Cassiano, tráete el alcohol. Hicimos lo que ella quería en cuanto a la pexia mamaria, que es levantar los cenitos, quedaron bien redonditos, bonitos. Hicimos también la liposcultura 360, la grasita en la cola, y al final logramos hacer los bracitos, que estábamos en la duda de que si íbamos a alcanzar o no por la cantidad de grasa que le sacamos, pero todo salió muy bien. Vamos a dar cuenta que el cambio es abrumador. Un saludo aquí, un saludo a la cámara. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué fue? Bien. ¿Sigue por acá? Niño, niño. Le puse unos implantes de 275. Lo que dijiste. Sí, y quedaron igual grandecitos. O sea, le saqué seno, le saqué más o menos 200 y le puse 275. Ah, entonces es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, pero redonditos y paraditos. Estaban súper lindos. ¿Está culo? Sí. ¿Sabes que somos las más pinches perras de todos? Si estás sanitizado, te puedo agarrar. ¿Sí? ¡Somos unos perros! Hola. Hola. Estoy vomitada, mi cara, todo. Ya, ya, te vamos a limpiar. ¿Cómo te sientes, Vivi? Súper. ¿Súper? ¿Perdísima? Nola, Yala, G, ¿estás bien? ¿Qué es lo que más te duele? ¿El pecho? Nada, normal, todo igual. No sabes ni qué pedo. Aquí, así. O sea, hazte chichir ahí acostada. ¿Quieres hacer pepito al tiempo y luego quieres cagar? Por la anestesia pasa que luego no puedes hacer del baño, ¿no? O sea, que no puedes hacer popó. Porque tus intestinos como que se apendejan, ¿cierto? A mí me tuvieron que llevar al hospital porque no hice popó como por dos semanas. Y me tuvieron que meter una sonda por el culo. Y ya así para parar. Ay, no, horrible. Pero bueno, ya ahora soy flaca y buena. No buena de ser buena persona, sino de estar estúpidamente buena. G, qué feliz estoy. Vas a quedar increíble. Te dije que dolía. Aunque no me lo he hecho, sabía que dolía, cabrón. Pero todo va a valer la pena. Ánimo, ánimo. Nueva ropa. Nueva ropa, obvio. Obvio. Vamos a ir de compresión. O sea, la neta, como pueden ver, queridos pajaritos míos, a mí se echa mierda, pomada. Eso no significa que estés mal, pero pues sí es una putiza. O sea, yo sé que allí por dentro está feliz. Y está bailando. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Solo que pues ahorita no puede por la anestesia. Voy a hablarle a un experto en el tema para que les diga. Todo salió muy bien. El proceso de Denise no tuvo ninguna complicación. Se durmió bien. Durante la cirugía se portó muy bien. Se despertó muy bien. Ahorita está descansando. Y se queda hoy aquí, ¿no? Sí, hoy se queda acá con nosotros. La vamos a monitorizar, a cuidar durante su estancia acá de hoy a mañana. Ya es otra. Extreme makeover. Mi amor, o sea, el mejor. Sí, sí. Tu mamá. ¿Tu mamá? Chingó a su madre, la jefa. Se me olvidó reportarle. Hola. ¿Habla español? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué tan tan cool y no viene aceptado? ¿Qué fue? Empezó mal, se va a abrazar. Te amo. Te amo. Estaba bien preocupada. ¿Oíste? Te amo mucho. ¿Estás bien? Súper bien. Muy súper perra. Sí, ¿no? No. Ah, no. Súper buena. Súper bien. Me coloco. Es estéril. Pero ya sabes que estás bien. Ya, ya. Toma algo. Sí, toma algo. Toma algo. Toma algo. Toma algo. Y ahorita hablo para ver cómo está aquí. Sí, sí, sí. A ver, ¿que se ve madreada? No. No. Se ve madreadísima. Pero es que es algo que todos sabíamos. O sea, es un precio que hay que pagar. Como se los dije en múltiples y repetitivas ocasiones anteriormente, uno no puede ser perra de la noche a la mañana. No es como, hoy, hoy amanecí con ganas de ser perra. No son enchiladas, mamacita. Está cabrón. Y esto, pajaritos, en realidad apenas está empezando. No han visto ni nada. Pajaritos, igual con todo el ajetreo de Jean, ni siquiera les he mostrado esta vista espectacular que tenemos. Cartagena. Good morning. Me tiene full. O sea, me tiene full, full, full por ciento allí. Ocupada. Ni mi novio. Good morning, sunshine. Bye, pajarita. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Mucho sueño. No dormí nada. Yo voy en camino a recogerte porque se supone que tu primer masaje es a las 3 de la tarde. Pero vete preparando y eso, peínate o lo que te tengas que hacer porque llego ya en un ratito por ti. Para que estés lista. Ok, gracias. Bueno, chao. ¿Estás emocionada? Yo estoy muy emocionada. O sea, cuando veo este tipo de cosas digo, verga, qué bueno que voy al gimnasio. Yo ya no podría volver a pasar por esa situación. O sea, sí, pero obviamente voy a operar después de que tenga a mis hijos y eso, que eso es pronto. Entonces todo lo que acabo de decir es mentira porque pues sí, voy a volver a pasar por eso. Pero ya es diferente. Es diferente que pases por eso porque tienes que, como esto de que te embaraces, a porque no dejas de tragar. No bueno de comer. Bueno, ya. Bye. Y eso no lo podemos llevar a la derecha, señorita. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Hola. ¿Cómo estás? Tengo el pelo todo vomitado. Sí, obvio. ¿Cómo te sientes? ¿Ya viste que tienes las bobitas aquí? ¿Te gusta? ¿Ya te viste? Y ya tienes la bombita. Sí, nada de nada. Claro. Pajaritos, la bombita del dolor es una madre que traes pegada al cuerpo que te anestesia todo el día. Hace cuenta como andar en Narnia. Respira. Profundo. ¿Cómo es para respirar si tengo esta faz puesta? O sea... Opa. Tú primero. Ahí. Ya, mal. Chocame. Ahora... No, espera, espera, espera ahí. ¿Puedes? Yo te digo hasta dónde puedes agotar el kilito. Hazte más a la... hasta este lado. Ya estás a nadar. Ahí. ¿Ya sentiste? Sí. Pónganle la mano en la cabeza. Véanlo. Para que no se vaya... Un poquito, un poquito. ¿Ya? ¿Estás? Recárgate. Eso. Terrísimo. Adiós, Ayra. Gracias. Originalmente, flaca, habías dicho, no quiero ese dorado, está horrible, está muy naco, no sé qué habla. Lo quisiera blanco. Originalmente lo querías blanco. Originalmente lo querías blanco. Y... ¡Paren! El letrero de Cartagena. Allí vamos a tomarnos una foto. Ya no me salgo ni para nada. ¿Crees que puedan sacar la manita y hacer así? Sí puedo. Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno. Ay, ay, ay. Ahora sí llevas a ver lo que es amar a Dios en Tierra de Indios. Su primer masaje. Qué mundo nervio. Pero el problema es que tú vienes de tu cuerpo débil, ¿sí? De débil. Exacto. Entonces tu cuerpo está débil. Y Mili te va a sacar más líquido, entonces vas a estar más débil. ¿Qué es lo único que te da fuerza? La comida. Vamos de pavo, cosas así. Una pechuga asada. Una torta. No, una torta no puedes comer. ¿What? O sea, una torta cero menos cero G. Oigan, pues les explico la situación. ¿Por qué no hemos empezado el masaje y es que no ha comido bien G? Entonces pues no tiene fuerza, se siente mal. Terminando el masaje, tiene que comer sí o sí. O sea, así sea que se lo meta con un embudo, pero de que come, come. De ahí, de ahí. No te apoyes, no te apoyes. Un poquito, poquito, poquito. Ahí estás. No quiero estorbar. Tenemos que acostarnos para retirar la faja. Confiaos que estamos aquí contigo. Tu entorno está acá. No te vayas a acostar, no vas a meter las manitos, ¿vale? Ya pasó. Ya me acuerdo. Déjate caer. De ahí ya se agarra. Así, así, así. Vamos. Vamos a levantar un poquito la cola, por favor. ¿Ya empezaron? No, no. Quítale todo y... Todo perfecto. Y albarcado. Bueno, yo voy con el doc. Es que yo no puedo con esto. O sea, no lo puedo. O sea, se le ven las piernas ahí. Está perfecta ahí. Uy, ¿qué? ¿Quieres que le tome una foto? Sí. Sí, te vas a animar muchísimo. No. Eso ahí. Ya, luego me la paso. No sé por qué no se quiere ver. O sea, como que... Como... No sé. O sea, yo si fuera ella y diga, enséñame, enséñame, enséñame. O sea, es otra persona. El cuerpo es súper diferente. El abdomen. Ya no tiene nada de panza. Vamos a ver cómo le va el masaje. Respira. Piensa en lo bella... Que te vas a ver. Te veas súper bella. Sí, estás drenando cabrón. Pero eso es súper bueno. Respira. Espera, espera, espera. Ya paré. Respira, respira. Dame un chancecito. Dale, mi amor. Respira. Dame un chancecito. Dame, mi amor. Respira. Tranquila. Respira. No te estoy tocando ni nada. Respira. Respira. Espera. Espera. Espera que me desmayo. Bueno, hoy es día 4. Me puedo parar un poco mejor. Katy me está ayudando para poder arreglarme un poco. Pero hoy me he podido como parar un poco más recta. Porque todos los otros ya estoy así. Hola pajaritos. Good morning. Oigan, hoy es un día súper importante. Vamos a ir a una revisión con G. O sea, eso significa que vamos a ver a los dos cirujanos. Nos van a decir cómo va, si va bien, si no, si puede tener un poquito más de libertad. Ha tenido ya bastantes masajes. Obviamente sigue con la enfermera. Y esta es la primera vez que va a salir a la calle. Se va a enfrentar al mundo exterior. Vamos a ver cómo le va la camioneta para subirse. O sea, es todo un rollo. Hello. Good morning, pajarito. Hola. Ay, aquí no te conocíamos. ¿No has cagado? No. ¿Qué te dije? Te lo dije, güey. Obvio. Es por la anestesia. ¿Cómo me ven? Pues qué te digo, bebé. Roma nos hizo en un día. ¿Cómo estás? Bien. Muy importante. Dentro de todo el proceso, pues te darás cuenta lo difícil que es pasar de una forma a otra. ¿Sí? El sacrificio que tienes que, que estás viviendo para poder tener el cuerpo que tienes. Como te decía, la gran cantidad de pacientes que se sientan aquí y nos dicen, No, doctor, es que yo me engordo. No sé por qué me engordo. Yo no como. Yo casi no como. Yo hago muchas dietas y no bajo. En realidad tiene que ver mucho con la percepción de lo que estás comiendo o cómo estás comiendo. Si te engordas, si te subes de peso, es porque estás comiendo o mal o estás comiendo demasiado. O sea, igual, por ejemplo, hay que cambiar todo. O sea, resetear y porque pasa mucho que yo como bien, pero es que yo no como mal. Pero es que no. Si no, no hubiéramos llegado aquí. O sea, hay algo ahí que está fallando y que por eso estamos aquí y que hay que corregir para no repetir los mismos errores. Eso lo tenemos que revisar y estar muy, muy pendientes de no desviarnos de la dieta que te vamos a pasar. Y el doctor ya hizo su súper parte. Yo sigo en eso, pero va a llegar un momento en el que te voy a entregar tu certificado. El doctor ya saliendo de la cirugía me pasó de nuevo la batuta y ya es más como tú. O sea, es como un equipo. Esto es un puto equipo de las más perras. Sí. Y tienes que seguir tú igual. Digo, no te vamos a dejar yo jamás, pero tú seguirte ya. Sí, total. Derecha a la flecha. Eternamente agradecida, realmente. Cuenta conmigo con lo que sea para las encontrar las siguientes pacientes que vengan. Que la siguiente gente que ellos sepan, que así se puede, que es difícil. No es fácil. Mira, estoy agradecida contigo porque no cualquiera viene y hace lo que es lo que hiciste. o sea, que estemos contigo, que yo sé que te sientes mal y que a pesar de eso estamos grabando y que tienes como toda la actitud, o sea, eso para mí vale oro. Tú eres una vieja súper, súper cabrona y que tú eres un gran ejemplo para todas las demás de que sí se puede, de que eres una puta perra, güey, o sea. Y sí se puede. Obvio que se puede. Esto es cero prestigio, esto es fuerte. Te lo digo que yo estoy agarrada aquí de una pierna, o sea, que no puedo ni parar. Pero sí se puede. Y más con un apoyo así, sí se puede. Por un mundo lleno de perras. Amigos, estoy cagando por primera vez. Ya la bombita del dolor se me fue y eso es lo que no te deja usar el baño. Anoche me dieron una pastilla y se siente rarísimo. Amigos, uno no puede inventar esto. Miren cómo estoy. Con un pañal puesto porque no saben lo que me acaba de pasar. Yo estoy acostumbrada ya que cuando yo voy al baño con la faja, la faja tiene un hueco por debajo que deja que uno mee libremente. ¿Y qué creen? Me senté, no me quité la licra, meto la licra y toda la faja la tengo llena de meado. Y yo no me puedo quitar esta faja sola. Ya los masajes casi ni me duelen, gracias a Dios. No sé si ustedes sabían todo ese dolor que yo tuve al principio que lloraba y me ponía estérica, pero ya, ya estamos súper, súper puesta. Chao, chao, Colombia. Nos vamos. Gracias por todo, gracias por tanto. Pero si ustedes creen que ya vieron todo, no se equivoquen. Nos vemos en México. Hace dos meses que fue el procedimiento de G y hoy voy a sorprender a más de uno. Y como estamos de manteles largos, mi primera sorpresa, los hombres detrás de esto. ¿Hello? ¿Cómo estás? Muy bien. Llegaste para ver con tus propios ojos Tu primera obra mágica maestra ¿Qué esperas? ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Pero, ¿sabes? Con todo el trabajo que hicimos con G Esperamos que el resultado sea excelente Esperamos también que ella haya hecho su trabajo Haya estado juiciosa Y a ver, ¿cómo está? G estaba en XXL ¿Qué talla se supone que debería de ser ahorita? O sea, ¿qué pasaron? ¿Dos meses es cachito, no? Sí, sí, sí Debería estar en M Es mucho Sí, es bastante Demasiado Bueno, chicos Y, obviamente, también Pajaritos Tenía que estar conmigo El reggaetonero del momento Que hizo posible todo esto El querubre Mi amor Estoy muy contento Los felicito a los dos primero O sea, porque Yo no me esperaba ese cambio Yo ya la vi Ya fuimos a un evento Y cambia todo O sea, su sonrisa, su mirada La gente cómo la ve Bueno, pues O sea, ni tú, ni tú, ni yo Mejor Vamos a verlo con nuestros propios ojos Y yo voy por G Estoy listo ¿Están listos? Salud, salud, salud ¡Qué nervio! Me traje a Javier, a Yagui, a ustedes Vamos a ver cómo quedó G Puta Espero no quedarles mal No mames ¿Cómo están? Güey, claramente menos bien que tú Güey, a ver Uno de 14 kilos Ven, acompáñame Güey, soy muy feliz Quiero abrazar mil veces Soy una pinche perro Y tú también Vamos, ven Bueno, me quiero sentar Es que quiero verte yo sentada ¿Están listos? G, entra Ahorita ver a G Con esa sonrisa Güey, se siente otro O sea, camina diferente Habla diferente Se nota diferente Se ve feliz ¿Te acuerdas que yo te dije Güey, te vas Te vas a amar O sea, es una putiza, güey Putiza, putiza, putiza Realmente sí es duro No se imagina No, wow Obvio Como te dije Para ser bella Hay que Hay que ver las estrellas Me dijeron que Se demoraba más o menos Seis meses Para ver resultados Pero yo los vi en un mes Entonces A ver Cómo quedó en seis meses, ¿no? Siento que esto fue un reset Muy bueno para yo Seguir escalando O sea Yo siempre Yo no iba a llegar así Ni con cualquier gimnasio O sea, es una cosa impresionante Obviamente todavía falta Creo que Güey tiene que seguir con su trabajo Y nosotros seguir apoyándola Lo maravilloso de la mente Es que Nosotros siempre Nos acordamos de las cosas buenas Lo único que te vas a acordar Es de El cambio De esto tan maravilloso Es un proceso Que en realidad dices He tardado mucho Pero esto es un resultado Que te va a durar Muchos años Tenemos una duda Vale, esa Nosotros Estábamos platicando Que cuando llegaste con Javier Estabas en XXL ¿Qué talla De faja eres ahora? Bueno La small Ya la entallé O sea La XS, güey No, o sea La faja small Ya está floja Ya la mandé Ya estás en XS ¡Lo logramos! ¡Fiu! Se ve espectacular Mi amor Primera perra Del ejército Chicos, pues salud Yo estoy súper, súper, súper feliz No saben Me quiero echar fondo Por la primera perra Del ejército Eres como la madrina Del ejército De las perras ¿Ves? Esa es mucha responsabilidad Mucha Salud Cuando tienes un cambio radical Por fuera Por más que uno Quiera decir no O quiera decir Que no te afecta mentalmente Realmente sí te afecta O sea Cuando te ves mejor Te sientes mejor Es O sea Sin duda Bueno queridos Los dejo Javier y yo Tenemos un pollito Que comernos Porque este ejército De perras No se arma solo Vamos Chao Estoy a punto de hacerle La propuesta De mi vida A Javier Y obviamente No es de matrimonio Lo que sí les digo Es que a mí Nadie me dice que no Oye Javi La verdad Te saqué de ahí Porque te tengo que confesar Que estaba cagada O sea Estaba muerta De miedo Tenía como Esta idea en la cabeza Pero en realidad No sabía cómo Desarrollarla Si iba a salir bien Si no Qué era primero Y la verdad Es que tú me ayudaste muchísimo O sea Hiciste muchísimo No nos conocíamos Fuimos trabajando Conforme Ahora sí como Dios Nos iba a entender Y güey Está viva Y además Está buenísima Sí Nos salió todo muy bien Gracias a Dios Me salí de mi zona de confort Porque normalmente Este tipo de pacientes No las hago yo Pero lo hice por este proyecto Y gracias a Dios Y gracias a ti Todo ha salido muy bien Oye Ahora bien O sea Nos salió súper bien Lo de G Salió bien todo Pero Pues güey Obviamente Mi ejército de perras Necesita un general Y Pues quiero que seas tú ¿Aceptas? Sí Total Estamos para la que sea A trabajar No sé ahora en qué me metí Estoy re nervioso Están locos ellos Pero Ni un paso atrás Esto va a ser muy chévere ¡Eh! 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 Soy bien Ferra La disco Matamos cada que llegamos Ejercito De Ferra Y aquí Ninguna Sofenteja Manelic Manelic Tu madre en América anywhere No Super No No Gracias por ver el video.